Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, van a perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Manu Joy, golem system, de casería, de viaje, frutas y verduras de todos los colores. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, van a perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, de mal alegría, me llaman calle, del desengaño, calle, fracaso, calle, perdida. Me llaman calle, me llaman calle, me llaman calle. Me llaman calle. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida, me llaman calle, esquina, esquina. Me llaman calle, va a la perdida, así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle sufrida, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Me llaman calle. Me llaman calle. Manu, chau, golem system Ey, ya manca, ye Golem system Se que un día llegará Se que un día llegará Se que un día llegará Se que un día llegará